El gato, creo que es lindo, tiene garra. En la aldea hay muchos gatos. Su nariz es blanco y negro. Sus ojitos es negro. Le gusta que le agarre su cuello y juega nueces. Me llamo Jesús, tengo nueve años. Los zancones son mis favoritos. Tiene garras para agarrar gusanos y agarra huevos de los uñitos. Se lo come. Tiene garras para agarrar gusanos y agarrar gusanos. Tiene garras para agarrar gusanos.